La pieza fílmica se logra gracias a una estrecha relación profesional de actores de República Dominicana, Cuba y Puerto Rico y trata sobre la perseverancia de una joven mujer que a sus 13 años se casa y vive el trauma de la violencia doméstica por lo que se ve obligada a emigrar a Puerto Rico de manera ilegal para poder alcanzar sus metas. La actriz protagonista, Judith Rodríguez, de República Dominicana, encarna a Toña, sobre quien recae el papel principal de la cinta. Pasa mucho en nuestro país, tenemos casos de niñas de 11, 12 años y 13 que ya son hasta madres y que luego se vuelven víctimas de abuso doméstico y demás, entonces, y de violencia. Entonces, en el caso de Toña, que se casa muy joven y que no logra dar hijos, no logra quedar embarazada como quiere el esposo, pues se vuelve esta mujer que es totalmente abusada por él y ella en vez de quedarse ahí y de asumirse como víctima, ella decide irse. Decide irse en Yola, como sucede muchísimo también de República Dominicana para acá. La idea de trabajar la inmigración desde esta historia muy íntima, muy personal, cambió, evolucionó de un thriller a un drama social y con él poder tratar los temas de la migración, la solidaridad, la violencia de género, la mujer inmigrante, que todos son temas importantes y que nos tocan a todos los que vivimos en las Antillas. A la trama se une el personaje de Gregorio, un médico cubano exiliado, interpretado por el actor Eduardo Martínez Criado, a quien junto a Toña, y dentro de sus condiciones particulares, se unen para salir hacia adelante y dar rostro a muchas personas que, como ellos, sufren condiciones de vida que ameritan atención. Y con Toña yo entendí muchas cosas y también entendí lo mucho que tenemos en común, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, y cómo en la unión hay una fuerza, hay un poder increíble. La película bajo la dirección de Gustavo Ramos Perales y la productora Anabel Mullen Pacheco se estrenará este jueves en el Fine Arts. Para Noticias 360 les informaron Juan Rafael Nieves, Miguel Rosa y Raúl Camilo Torres.